¿Qué es el punto de cruce de los meridianos de estómago y vesícula biliar? ¿Qué es el punto de cruce de los meridianos de estómago y vesícula biliar? ¿Qué es el punto de cruce de los meridianos de estómago y vesícula biliar? El asma y tanto la hipertensión como su contraparte la hipotensión.